¿Cuál es tu misión de vida? ¿Cuál es tu misión? ¿Qué tú estás esperando? ¿Cuál es esa misión? ¿Cuál es ese propósito por el cual tú estás vivo? ¿Cuál es ese propósito de vida que tú tienes? ¿Cuál es esa misión que tú sientes en tu corazón que la vida te encomienda que tú hagas, cumplas, logres antes de que tú partas de este mundo? Enfócate en eso. Enfócate en creer. Enfócate en convencerte. De que tú estás en este mundo, de que tú naciste para hacer algo grande. Porque tú tienes un potencial gigantesco que lo debes poner al servicio de la humanidad. Dios te equipó a ti. ¿Sabes que tú parpadeas tus ojos de una manera peculiar? Tú sabes que tus latidos del corazón no se parecen a los latidos del corazón de ningún otro ser humano. No importa si son gemelos de ningún otro ser humano. Tú sabes que tus huellas digitales, que tus ojos, que tu cuerpo, que tu forma, que tus células, que tu DNA, que todo en tu vida, todo. La forma en que tú hablas. Tu timbre de voz no se puede duplicar. El timbre tuyo de voz. La forma en que tú escuchas. Todo a toda tu vida. Todo. En la vida. Tú eres único. Y tú tienes que poner esa magnificencia que el universo, que Dios puso en ti. Tú la tienes que poner al servicio de los demás. Con el propósito que tú sientes en tu corazón que tú tienes que hacer para que a otros le vaya bien. Para que otros progresen. Recuerda que yo siempre le he dicho que el progreso es la felicidad. Que la felicidad estriba en el progreso. Ahora, la pregunta es, la pregunta es, ¿en qué yo estoy esperando para cada área de mi vida? ¿Qué yo estoy esperando que suceda en cada área de mi vida? ¿Y qué acciones yo estoy tomando para que eso que yo estoy esperando sea? ¿Qué acciones yo estoy tomando? Esa es la pregunta. Así que comienza desde hoy a cuestionarte. ¿Cuáles son esos pasos que yo tengo que empezar a dar? ¿Cuáles son esos movimientos? ¿Cuáles son esas acciones? ¿Cuáles son esas disciplinas? ¿Cuáles son esos hábitos diarios que yo tengo que hacer? ¿Qué cosas yo tengo que hacer para que cosas nuevas, progreso, me suceda en cada área de mi vida? No por el mero hecho de progresar o tener dinero o lograr cosas materiales. No por eso nada más. Sino porque tú tienes que ser un ejemplo. Tú tienes que dejar un legado. Tú tienes que poner ese progreso y esa prosperidad. Esa bendición que nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón. Eso que Dios nos dotó con esos dones particulares y peculiares. Los tenemos que poner al servicio no tan solo de tus familiares, no tan solo de tus compañeros de trabajo, de estudio, de tus socios de negocio, sino que lo tenemos que poner al servicio del mundo. Por eso es que a mí me encantan estos videos y yo hago videos a través de todas las redes sociales porque yo estoy convencido que yo puedo poner, mira toda la arena que hay aquí. Yo puedo poner un granito de arena, un granito de arena en el mar de tu vida. Eso es lo que yo estoy haciendo. Y a lo mejor tú puedes poner ese granito de arena también y todos juntos poniendo un granito de arena, bendiciendo a gente, enseñándoles cómo se progresa, mostrándoles que la felicidad está en el progreso y el amor. Que cuando tú amas, cuando tú amas verdaderamente a otras personas, a otra gente, a la humanidad, tú quieres servir, tú quieres ayudarlos a progresar. Y ese granito de arena que tú pongas, esos dones que tú pongas al servicio de otros, va a hacer que tu vida sea satisfecha, que tú te sientas satisfecho de estar progresando y de estar logrando lo que tú estás logrando. ¿Por qué? Porque tú naciste para eso. Tú naciste para vencer. Tú naciste para progresar. Tú naciste para ser un ejemplo de que el amor y el progreso y la felicidad y la alegría y el gozo está dentro de ti. Y tú lo manifiestas mostrándoselo a otra gente. Muchas bendiciones a todos y mucho éxito.